¡Excelente! ¡Grabad esto! ¡Bú! ¡Nexo! ¡No me asunto! ¡Pero ya va a meter el baile! ¡Cacha! ¡Brava los huevos! ¡El huevo! ¡No! 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 Andrea, mira la mano! ¡Andrea! ¡Nlegal de abajo! ... ¡Cucha! ¡Es un videocup! ¡Es útil! ¡No sé que lo vas a imaginar! Pero en YouTube estoy tonto para hacer... ¡Pum! 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 ¡Pum!